Mi nombre es Cristina Lizárraga y nos encontramos en el sitio arqueológico La Proveedora en Caborca, Sonora. Bien, yo creo que la participación ha sido ahora más valorada, bueno, en cuanto a mi comunidad, a mi pueblo indígena, a nosotros siempre se nos ha tomado en cuenta, entonces lo que yo vi en la película, en la participación que tiene la mujer ahí, yo creo que es muy importante y se está valorando mucho más que antes. Mi parte favorita es el apoyo que tiene ella, de la gente. Cómo la apoyan, cómo la quieren, cómo fue creciendo ella, cómo durante años ha llegado ella hasta donde está, entonces yo creo que eso es fuente de inspiración para nosotros como mujeres. Nosotros nos autodenominamos Tono Oda, que es la gente del desierto, y nuestra mayor problemática yo creo que es el territorio, la lengua, la pérdida de la lengua. Pues bien, tenemos también problemática de desunión, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo. También tenemos mucha problemática con los autonombrarnos o autonombrarse líderes o gobernadores. Yo creo que eso viene siendo falta de organización y el problema también de salud, de educación, que nos hace bastante falta, no porque nosotros estemos de este lado del norte, cerca de la frontera o que tengamos hermanos en Arizona. No quiere decir que nosotros no necesitamos apoyos, porque eso es lo que piensa el gobierno. Que porque estamos cerca de la frontera, que porque el gobierno de Estados Unidos muchas veces nos apoya, que no es así tanto, piensa que nosotros no tenemos derecho a los proyectos, a que se nos dé para educación, para salud. Casi siempre, pues es más al sur los apoyos, y acá al norte no nos llega nada. Yo creo que eso es muy bueno. Bueno, si bien mi trabajo se enfoca mucho en la ecología, en el cuidado, en la naturaleza, entonces siempre andamos buscando personas que hagan este tipo de cosas también, que tengan proyectos como el que traen ustedes, que es ecocinema, que es cine ecológico. Y pues yo creo que eso es muy bueno, es maravilloso, la verdad, y ayuda mucho al medio ambiente y a las comunidades, claro. Pues simplemente agradecer, gracias por venir aquí a la comunidad, por venir a Caborca, por visitar nuestros sitios y por llevar a cabo este tipo de proyectos, lo repito, que son ecológicos, ojalá que más personas pues se unan a esto también, y que sigan dando difusión a la vocera, a la película, pues yo creo que es muy bueno el mensaje, el que trae y lo que quieren lograr, y ojalá que algún día tengamos una presidenta indígena. Y pues muchas gracias al CNI, y bienvenido siempre, muchas gracias.